muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot donde vamos a continuar con las aventuras de Goku y sus amigos y en este caso vamos a estar en el último DLC que trata del 23 torneo de artes marciales el cual pues sí reconozco que tenía que haberlo subido cuando salió pero es que cuando salió yo estaba de vacaciones luego se me olvidó y el otro ya me acordé dije hostia que se te ha olvidado el DLC que no ha subido el vídeo de Dragon Ball así que nada gente no os preocupéis que más vale tarde que nunca y aquí estamos con el DLC del 23 torneo de artes marciales el cual pues vamos a ver qué tal está que nos traen porque no he visto absolutamente nada no he querido ver nada no he querido spoilearme con nada y se sé que va del 23 torneo de artes marciales que aparecerá Piccolo que aparecerá Krelin que aparecerá nuestros amigos vale sobre todo claro si han visto el anime y han visto el manga lo tienes que conocer pero claro que es lo que pasa que no he visto todo el contenido que hay así que nada voy a cargar la partida última que tengo que es la de Bardock y ya desde aquí saltamos que esto es lo que no entiendo debería de al juego debería de salir primero el menú de quieres cargar partida quieres empezar tienes cargar partida sí es cierto pero no sé continuar o automáticamente que te cargue o abrirte el menú directo de los DLC no contenidos descargables en fin pues nada lo que he dicho no he visto nada simplemente vi que salía lo del 23 torneo que me salía cartaditos añadía un nuevo DLC tal cual pero no hemos visto absolutamente nada así que vamos a empezar aquí vamos a ver lo que tiene y a ver qué cositas nos trae así nada espero que esté bien pero que esté bien y que tenga muchas cositas en resumen el malvado rey piccolo en su día aterrorizó el mundo ha vuelto a hacer de las suyas el joven son Goku inicia una lucha desesperada para derrotar vamos a luchar contra el rey piccolo piccolo daimao piccolo daimao piccolo daimao piccolo daimao piccolo de sized Guido Un hombre de武道家 que la maíz de la guerra La maíz de la maíz de la maíz de los brazos El maíz de la maíz de hoy es el maíz de la maíz El maíz de la maíz de la maíz de la maíz de la maíz fue el final de la maíz de la maíz Pero en el momento en el que se hizo el maíz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Cómo que pierda papel tijera? ¿Qué vamos a jugar aquí? Pero bueno, tío. Pero bueno. Estoy muy cerca, estoy muy cerca. Claro, es que no salta tampoco el... Solo esquiva. No puedo saltar. Ay, tío. No, no, no. 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 a esta me estoy muy lejos pero nada, hemos usado la mierda esta y no nos ha valido nada porque justo nos ha utilizado la habilidad esa no vaya tela me está dando la de pulpo espera porque no está porque no está acá no 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 movie no 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 day bueno en este caso no sería aún el puño dragón porque este de los de los pocos ataques digamos propios d y no aprendido de nadie sino que los ha sacado el de la manga y el puño y el 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 ¡Suscríbete al niño! ¡No se puede que el demonio de los malos! Esta bebida. Están dando las noticias. 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 Gokū A ver... También me hubiera molado que hubieran... metía un alguna misión cita un no sé alguna peleita y tal en plan de entrenamiento con cami pero y un poco que nos hubiera enseñado esa fase en la que está entrenando y todo eso y pues bueno pues por lo menos yo que sé pues ves un poquito más que no es en la serie pero bueno se viene manga y no sé si estás da y ni un sancay tenka y chibu doka y hajima bueno gente pues nada esto ha sido todo ya hemos tenido el primer contacto con este último del c23 torneo de artes marciales en el cual hemos combatido contra piccolo daimao usando a guacu niño la verdad es que me he quedado con ganas de más guacu niño tendrían que haber hecho mucho principio más contenido con guacu niño pero bueno está bastante bien me tengo que repasar los controles porque hace muchísimo que no que no juego y la verdad es que juego de pascas a ramos cada vez que sacó un del c básicamente y tengo que practicar más así que bueno vamos a ver qué más nos trae este del c que parte vamos a ir viendo de la historia de dragon ball y este torneo de artes marciales y pues nada gente lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video